Hola gente de YouTube, hoy les voy a enseñar como hacer un hard reset o un reseteo general en nuestro celular marca Oale. El modelo es el X1. Para hacerlo vamos a oprimir el botón de subir volumen. Y por último el botón de encendido. En cuanto encienda vamos a soltar el botón de encendido y continuar manteniendo el botón de subir volumen. Nos va a aparecer este robot, vamos a oprimir el botón de encendido como si lo fuéramos a apagar y de inmediato oprimimos el botón de subir volumen y soltamos. Nos va a aparecer este menú, nos vamos a desplazar a la opción llamada WIPI Data Factory Reset y con botón de encendido seleccionamos la opción. Y enseguida nos va a aparecer este submenú, nos vamos a desplazar a la opción Yes, Delete or User Date y vamos a seleccionar con botón de encendido. Y como ven comenzará el formato. Ahora nos vamos a la parte de abajo a seleccionar la opción WIPI Cache Partition con botón de encendido. La vamos a seleccionar y como ven este proceso es más rápido, ya terminó. Y aquí solo nos resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo el botón de encendido. Listo compañeros, de esta forma se le hace un hard reset a nuestro celular marca Oale, modelo es el X1. Bueno, si les fue de utilidad este videotutorial les invito a que se suscriban a mi canal TutosGJ2. Nos vemos hasta el próximo video. Saludos a todos.